Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir tu perfume Y ese calor de tu piel Quiero sentir que me abrazas Sentir que todo tu cuerpo Vibra dentro de mi ser Quiero acariciarte entera Quiero amarte a mi manera Que te sientas más mujer Besarte como si fuera Mi último día en la tierra Y hacerte desfallecer Quiero acariciarte entera Quiero amarte a mi manera Que te sientas más mujer Besarte como si fuera Mi último día en la tierra Y hacerte desfallecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero hacerte un pedestal, todito que sea en cristal, y yo tallarlo en ternura Quiero darte el corazón, repleto de ansia y amor, en donde no hay amargura Quiero hacerte un pedestal, todito que sea en cristal, y yo tallarlo en ternura Quiero darte el corazón, repleto de ansia y amor, en donde no hay amargura Que todo sea como antes, amarnos es lo importante, como lo hicimos ayer Que me tenías en tus lazos, gozabas entre mis brazos, siempre hasta el amanecer Que todo sea como antes, amarnos es lo importante, como lo hicimos ayer Que me tenías en tus lazos, gozabas entre mis brazos, siempre hasta el amanecer